Hola, ¿qué tal? Te presento esta hermosa casa que tenemos en venta. Nos encontramos en el Parque Cuernavaca, en Lomas de Angelópolis, Puebla. La casa se encuentra en esquina. Cuenta con tres niveles. Estamos viendo el área de sala, el área de servicio, que lleva directamente a la cochera, su bomba hidro y este cuarto de alacena. La barra de la cocina es granito. Ya se entrega como la estás viendo, con su estufa, su campana. La ventaja, como tú lo sabes, de estar en esquina, pues es que no tienes dos vecinos. Y el vecino de enfrente colinda con un área verde. Este es el área del jardín. Como puedes ver, la casa cuenta con magnífica iluminación y no se diga la ventilación. ¿Aceptamos crédito bancario? Si no cuentas con uno, llámame. Te mando mi link para que hagas tu simulador y te precalifiques. ¿Qué te parece la vista que tiene? Su cancel, las escaleras forradas, luces de cortesía, interfón. Ahora nos encontramos aquí, en el área de entretenimiento, que puedes usar como sala de televisión, como estudio. Este medio baño le da servicio, precisamente a esta área que te comentaba, para que las visitas no tengan que entrar, pues a las recámaras. Esta es una de las recámaras secundarias. Son de excelente tamaño, y en cualquiera de las dos, te cabe una cama king size con sus burós. Este es el walk-in closet. Las dos habitaciones secundarias, cuentan con el closet, vestidor, su regadera, su WC. En este nivel están las dos recámaras, el estudio, sala de televisión. Y subimos, al segundo piso, que es exclusivo para una recámara. Puedes acondicionar este espacio también. Y aquí, es la recámara principal. Esta terraza es exclusiva, para la tercera recámara. Te recuerdo que estamos en Lomas de Angelópolis. Esta casa está en esquina. Tiene 144 metros de terreno, y 301 metros de construcción. Es completamente nueva. Ya me puedes llamar para agendar cita. Aquí está el walk-in closet. Espacios muy amplios. Y el baño. Solo falta colocar aquí, la tina. Esta recámara, va a llevar tina de baño. Llámame para hacer tus citas. Adiós.